Música Bienvenidos a esta aventura seca Miren esta es nuestra comida Esta buena, esta buena Nachito La comida de Nachito Aventurero Agua para tener agua hervida Tenemos el arroz Papita criolla, carnecita, bien rico Ahí estamos Con el aijao Hola aijao Nachito, Juanito Nachito mira Salúdalo Nachito Aventurero Buenas noches amigos de Nachito Aventuras Estamos aquí acampando Disfrutando de un bello paisaje Una buena aventura Para llevarles a ustedes amigos Y familia digital de Nachito Aventuras Esta aventura Esta super espectacular Bueno familia digital Y amigos de Nachito Aventuras Oigan el canto de los gallos Así es un amanecer en el llano A la orilla del río Música Los primeros rayos De este bello amanecer Música 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 Buenos días o noches familia Y tarde en Nachito Aventuras Hoy nos encontramos En una nueva aventura Muy bien Muy bien Con este espectacular amanecer Bueno acá vamos llegando al punto Donde dejamos la canoa Bueno amigos de Nachito Aventuras En esta aventura Nos encontramos Este amigo de aquí De la casa Don Chucho Miren un custodio Bien bonito Hola amigos de Nachito Aventuras Tan bonito el perrito Miren Tan hermoso Esta cara de Yo no fui así Está bonito el perrito Muy hermoso Comenten ustedes Familia digital Amigos de Nachito Aventuras Como le parece este custodio Bonita Ay Ay Como es la colita Wow Colita Te invitamos A suscribirte A vuestro canal Activar la campanita Para que no Pierda Ninguna De vueltas Tuas Reca Dito de comediados Comidas Deliciosas Hasta el visaje Y mucho más Mantente En el T De División Miren La importancia De tener Un lazo Cuando uno Va a un río Estos ríos Son profundos ¿Ves? Caso tal De que Alguien Se Necesite Es una forma Rápida De De sacar Alguien Que se Necesita Nosotros Siempre Hemos Implementado La de Lazo ¿Ves? Venga 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 Un poco Rápido No, 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 no. Padrino, pesca. Jálelo, jálelo, jálelo. Sáquelo rápido, que se le revienta otra vez el anzuelo, como hace ratico. Y bien, ahijado, este es el segundo que usted saca acá en este pedacito. El otro le rompió el nylon. Este sí salió, mire qué belleza. Muy bien, ahijado. Bien, dedicado a los Nachito Aventureros, que nunca se pierden estas aventuras. Excelente, bien, felicitaciones, ahijado. Gracias. ¿Qué le va a decir a la familia y tal de Nachito Aventuras? Que por más que usted vea que no le pican, tenga más paciencia que con fe todo se puede. Muy bien, esas son unas bonitas palabras de la ahijado, así es. Pesca, pesca, pesca. Ay, Nachito, Nachito, traemos uno. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. ¡Uy, un barbao! Está bonito, mire. ¡Qué belleza! Amigos de Nachito Aventuras. Miren esos bigotes tan largos. Está bonito, está bonito. Chévere. Súper, súper. Bien, amigos de Nachito Aventuras. No se desconecten, que sigue muy buena la aventura. Gracias a Dios. Ah, chis, me hacía más. ¡Uy, qué belleza! En la laguna, ¿no? Unos reales bonitos. En la laguna, ¿cierto? Sí. Qué belleza. Unos reales buenos, eh. Vean esa mano de bocachito. Está bonito, eh. Uy, no, eso está una belleza. En la laguna, ¿cierto? Sí, no, gran. Ay, qué belleza. Bueno, en esta aventura naufragamos y en el próximo video les contaremos esa historia. Bueno, amigos de Nachito Aventuras. ¿Qué tal? Le dijo a la hija o no se meta para ese lado. Yo no me metí, yo le estaba haciendo... Y listo. Y Nachito, mire, deja que se vea ahí a rebotar en la camoa. No, pero acá vamos aquí en el camoa. Bueno, menos mal que acá Nachito toda la vida él ha sido buen nadador. Mi abijado también sabe, yo por eso me cercioro que sepan. Yo estaba asustado, pero... Claro, yo duras penas... A duras penas alcancé a rescatar un carrito de anzuelos. Yo estaba preocupada por los anzuelos que llevo en el canguro. Y obviamente que el celular lo llevamos en esta bolsita. Así ve la importancia de cuando uno va a pescar utilizar este tipo de protector para el celular.